¡Suscríbete al canal! El tema del vídeo directamente con el móvil, ¿vale? O sea, puse el móvil, tengo un móvil un poquito decente, ¿vale? Es un S6 y la verdad que me gusta mucho lo que es la calidad de imagen que tiene Y bueno, pues combinándolo un poco, ayer grabamos el audio con el móvil Pero hoy tenía intención de grabarlo directamente con los cascos, ¿vale? Cosa que no podíamos hacer ayer porque no íbamos a estar ahí los dos, cada uno con un micro, ¿vale? Así que nada, vamos a proceder a echar la partida y me gustaría que por favor, si podéis, ¿vale? Me dejéis en los comentarios si os gusta este formato de vídeo, ¿vale? Que bueno, es un poco diferente, no es el formato de vídeo habitual en el sentido de que voy a tener la cámara La voy a poder abrir, cerrar, etcétera Y me va a dar bastante más juego a la hora de poder editar los vídeos Así que bueno, vamos a comenzar por aquí y vamos a ver qué nos encontramos Vale, bueno, tengo misióncitas para completar, ya sabéis Voy a cerrar esto porque lo más seguro es que en cualquier momento me empiecen a hablar Que puede ser, cabe la posibilidad Vale Esto normalmente no lo suelo grabar, pero bueno Hoy ha tocado, sí Fundimos Y cogemos, ¿vale? Creo que tenían objetos Sí, tengo objetos para fundir, así que estupendo porque nos vamos a llevar ya el primero de los logros Nada más empezar Así que 250 de sabiduría en cuestión de 3 minutos No ha llegado más 2 Vale, todo esto Este también, este también, este también Vale, y me falta uno más No me digas, tío, me va a... Qué fuerte Me va a faltar un objeto nada más para poder completar el logro diario Abrimos de aquí Y si tenemos suerte nos caerá alguno Vale, perfecto Hostia, menos mal Qué mal hubiera quedado si no Vale, fundimos y... Adentro La verdad que el anillo en sí es un poco caca Vale, bueno Estoy recolectando por aquí mientras tanto las pollitas, ¿vale? Me estoy haciendo ahí con unas cuantas pollas Y bueno, vamos a por el desafío Plata 18 objetos o 100 monstruos Creo que aquí me va a pedir 300, ¿vale? Porque es el desafío plata Así que... Me voy a quedar con la de los 18 objetos Aunque no lo lleguéis a ver en el vídeo Pero es que 18 objetos En un ratito que te tires Los consigues fáciles, ¿vale? O sea, está guay para... Para poder hacer una... Una quest de estas Así que vamos para arriba Y bueno, la verdad que estoy contento con esta segunda etapa de Drakensan Bueno, siervos de la corrupción Al principio tenía esperanza de que la lucha fuera rápida Pero tengo que reconocer que esto es una guerra El chamán Niktak nos ha dicho que evitemos la corrupción para no caer en ella Mis cazadoras y yo os agradecemos vuestra ayuda ¿Podemos seguir contando con ella? Vale, esto es... Esto ya lo he leído ¿Vale? Que es la de los... La de los... Esta, vale Que es que es repetible Vale, 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 vale Ya decía, yo le digo Coño ¿Y esto por qué me sale? Claro, porque era una quest repetible Maravitupendo Vale, tenía un... Una misión para entregar también en la cuenca Si mal no recuerdo Así que vamos a ir a verlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Con lo del tema de lo del... El guardián Lo que hicimos fue liberar la... La segunda parte, digamos Del... De... Lo que es la quest, ¿no? ¿Vale? Lo podéis ver ahí arriba Así que al conseguir matar al guardián ese Restablecer al sumo sacerdote Etcétera, etcétera Pues... Vamos a poder hacer la... La siguiente parte Ti-ti-ri-ti-ri-tri-trim Hago golpes por aquí A alguien le están tupiendo el lomo Un poquito Están ahí, pero... Pero dando bien, ¿sabes? Bien de cera Oh, qué guapo está el manto ese Ese es el manto de Anderman Antes No es el... No es el manto general Por cierto, me pusisteis el otro día Eh... No sé quién fue el... Me pusisteis un comentario Que si os podía ayudar A completar la misión de... Del manto A ver Mirad qué manto llevo yo No... No he hecho la siguiente misión del manto Y es un coñazo O sea... Es horroroso Si es porque... Os vais a juntar con alguien Para hacer la misión del manto Vale, se ha cerrado por ahí una puerta Por el viento Pero bueno... Eh... Si es porque os vais a juntar con alguien Para hacer la misión del manto Bueno, va Pero ir a ayudar a alguien Eso ya es devoción, macho Por el juego Vale Por paraje fríos Así que habéis encontrado El cristal de hielo En el templo de... ¿Cómo se llamaba el dios aquel? Fialnir En el templo de Fialnir Muy bien Con él protegeremos el corazón del mundo Daiminium Muy bien Estupendo Vale, pues ahora tenemos que ir a conseguir el resto Entonces... Eh... Técnicamente Vale Elimina todos los sorbaks En los canales del santuario océano Eh... Técnicamente aquí en el santuario océano Tenemos que... Que hacer otra parte Para que nos den otra de las... De las piedras Que tenemos que colocar Vale Así que vamos a ir para allá Y vamos a ver que... Que nos encontramos Me falta un poquito todavía Para... Para matar a valor Me dijisteis Así que... Bueno Cuando toque No hay problema Voy a coger los pimientos En cuanto... Me desarra de todo esto Se ha humido el cabrón Se lo ha humido No tío Vale A ver Empecé un poco regular Y es porque estoy todavía un poco Empanado ¿Vale? Me... No llevo mucho tiempo despierto Y estoy todavía un poquito Con una caraja Bastante curiosa Vale Ahora sí ¡Ay! Si veis que muero mucho Ya os digo No me lo tengáis muy en cuenta Porque aparte hoy Me he levantado un poco Regular O sea Tengo la... La cabeza Tengo la cabeza Un poquito Ida No sé por qué Bueno Cosas que... Supongo que el calor Y todo eso Se me está friendo El puto cerebro A ver Vamos a levantarnos El chami ese no ha muerto ¿Verdad? También lo podría hacer con guardián Y dejarme las mierdas Sí Vale No puedo morir Cada vez que tenga un pull O sea Esto Va a ser Va a ser Si no Una muerte en vida Pero... Joder Joder A mí me ha dado Así un poco la sensación Como que Pegan más fuerte ahora O es cosa mía A lo mejor es por el área O... Pues simplemente Que soy muy manja Gracias Quiero darle A esto Gracias Y quiero darle A esto Gracias Está os quieto Coño Vale ¡Ay! Voy a centrarme un poco ¿Vale? Porque... Porque eso Que si no Me va a salir un vídeo De mierda Y encima tengo que hoy Estoy probando Lo del tema Lo de la cámara Pues me gustaría Que saliera Un vídeo interesante Vamos a ver Venga Vamos a ello ¡Aaah! Huyo de todos vosotros ¡Aaah! Huyo de todos vosotros ¡Aaah! Te pego Muérete Chame Chame Muérete Y ya está ¿Qué hay que levantar gente? Hombre ¡Vale! Al tercer pull Va a la vencida Esta vez no me han matado Hemos tenido suerte Vale Vamos a ir para arriba Lo bueno es que estoy subiendo Un montonazo el personaje ¿Vale? Porque estoy aprovechando Para juntarme con Con gentecilla Ir haciendo Destructor Y haciendo Mis gilipolleces parias Y... Y bueno pues Me está viniendo muy bien ¿Qué pasa? Ahora ¡Joder! No me he dejado de cogerlo ¡Pam! ¡Papapam! ¡Madre mía! ¡Qué decente! ¡Hasta luego! Venga Pull 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 Venga para allá ¡Papam! ¡Papam! En darle golpes Para que le quiten a otro Vamos a hacer Por aquí Y voy a hacer Por aquí Algo de nosotros Vale Otro, otro, otro Otro No te cortes No te cortes Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Otro Vamos a limpiar aquí un poco Y vamos a quitarnos Aquí A esto Vale Perfecto Menos golpes Menos golpes Menos golpes Menos golpes Que ya estoy empezando a pasarlos un poco putas Menos golpes Menos golpes No quiero más golpes No, no, no Uf Madre mía Justito Tío, es que me quitan mucho ahora estos tíos Yo no sé por qué La armadura la tengo bien en principio O sea que no No he perdido nada de armadura Ni nada Como para que Me estén dando tanto en la cabecita Hasta el punto de estar sufriendo Vale Hostia, me viene la poción esa que ni pintada Porque ya que he perdido Por ahí vida Vale, primero de 18 Vamos a llevar la cuenta Dios, qué Ay Son un poquito asquerosos esos zules Y es como Ya os digo Como si ahora quitaran más Los arqueros Que otras veces No sé No sé Me da un poco esa sensación Dos Muerte Vale Una sabiduría antigua Que siempre mola Y tendríamos que ir a ver A los orbacks Que están en el En el centro Se supone Pero bueno Me disparan desde Dios sabe dónde Cinco Y vamos a por el sexto Tenemos que ir al centro A eliminar a los orbacks Dice eliminar a todos los orbacks En realidad me imagino que será A un número determinado De orbacks En concreto Vale Se soluciona Se soluciona Y sí Espérate, espérate Vamos a coger También esto Ya sabéis que Con los pimienticos Eso Pues luego después podéis Podéis repetir Lo del tema De lo de la ponzoña Y todo eso Y bueno Pues eso siempre mola Porque si venís Con algún coleguita O cualquier historia Oh, pociones Gracias Gracias Maravito Si venís con algún coleguita O alguna historia Pues siempre Siempre mola Poder acompañarlo Y no que os pongáis el culo Con el ácido Cianúrico Este que Que hay en esa zona central Ahora lo veréis Vale De aquí se supone Que está el El punto De llegada Y veis esto de aquí Hace pupa Vale Así que nada Cogéis la pocioncita Y para adelante Inmune 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 Realmente lo veo un poco absurdo Que esté saliendo el mensaje Todo el rato Vale Una cosa que Que no lo entiendo mucho Vamos a ver Como tengo para media hora Lo puedo mirar con calma Vamos a Seleccionar Eliminar A todos los orbacks Aquí hay orbacks Orbacks venenoso Vale Perfecto Enemigos restantes 23 Ponía ahí Oh tío No 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 Un guardián Y encima Tu elite No No De verdad ¿Por qué? ¿Por qué? No era necesario No No Estoy entiendo por ahí Es que no se ve Ni siquiera Donde cae Ahora que está guapísimo Las cosas como son Como enemigo Mola mucho Vale Guardián Guardián Para ti Retente ahí Va a empezar Tenemos por aquí Anillo protector Cristal del místico Y un disfraz De draconicida Que no voy a caer en él Lamento entre mundos Perfecto Vale Otra cosita menos Ay Leches Que están las babositas Estas Que siempre me olvido de ellas Vale Pues hemos limpiado Un poquito los canales No sé si voy a venir por acá Por si acaso hubiera Por aquí algún orbacks más Me está preguntando Por aquí El Mestatsanic Pero Bueno Ya sabéis que no No hago pvp Con lo que Mi rango de pvp Es nulo Nulo Completamente Si así es bueno Vale Por aquí entonces No había nada más Vale Pues tenemos que limpiar Todas las cloacas O sea que Bueno Pues vamos a Vamos a Ya iba a recogerlo Tío Es que ya iba a recoger El puto disfraz De draconicida Es que soy muy tonto Soy muy tonto Enseguida voy No sé cómo me las apaño Vale Por aquí tenemos más Venga 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 Esto va fácil Esto va fácil Oh Me han tirado algo A ver que me han tirado Pulmón de orbacks Ah vale O sea que los objetos Son esos Vale Llevo 4 de 10 O sea Madre mía No os digo nada Lo que me queda Entonces Pero bueno Estoy contento Estoy contento Por lo que os digo Estoy podiendo hacer Muchas cosillas diferentes Y eso me está dando lugar A A estar subiendo Bastante experiencia Y Subir experiencia En estos niveles Siempre me da Creo que con este Llevo 4 o 5 objetos No estoy muy seguro Oh aquí hay 3 Esta es mi zona Vale Esto Lo bueno que tienen Es que estos Tampoco te quitan Mucha vida Entre comillas Oh Una botita legendaria O sea legendaria Perdón Madre mía El que haya oído eso Ahora mismo Le acaban de pitar los oídos Ante todo No hay que dejarse Engañar Con quienes ofrecen Una cura milagrosa Para los acufenos Y nos aseguran Que el zumbido Desaparecerá Por completo En solo algunas semanas Extraordinarios Por Dios Ignacio Vale A ver este equipamiento De que va Dice Daño más 17 Pues están bien Valor de armadura 75 Que siempre mola Y pierdo un poquito De puntos de vida Pero 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 me parece Me parece Dos puntos más de daño Dos puntos más de daño Valor de armadura Un poquito más Y puntos de vida Paso de 2608 A tener 2783 2783 Ciento y pico Puntos de daño No lo sé No lo sé Lo voy a dejar ahí Un poco en suspense Tendría que ser un poquito Mejor el objeto Yo creo Para cambiarlo Porque realmente Estoy intercambiando Casi ciento y pico Puntos de vida Que siempre molan Los estoy intercambiando Por un poquito más De De daño O sea Por dos puntos más de daño Y un 0, poquito De De porcentaje De De daño O sea De De armadura Que no es tampoco Nada Como para Volverse loco Y si os habéis dado cuenta De tres que he matado Ninguno me ha dado objeto Tío Sois un poco Mierdas Os lo digo Desde el cariño y el amor Sois haber dado algo Hostia Este sí que pica Cuando te da Espérate Vamos a coger esta bolita Ahí Este sí que Me ha escocido Un poquito Vale Porque estoy con la armadura rota ¿Vale? Por localización Vale Así que era eso Bueno Pues ahora Ahora me cambio Es que pensaba que era protección Para ellos No Es ruina para mí Directamente De hecho Sigo Sigo Enruinado Eso suele decir Vale Ya está Bueno Cinturón protector Le vamos a echar un ojito Por si acaso Esperamos Que yo creo que no No va a ser Nada del otro mundo A ver Cinturón protector Daño más 17 Nada Me quito con lo que tengo Porque aparte tengo El 23% más ese De daños críticos Por cierto Si tenéis un rato Y os apetece Subió Rockter un vídeo Sobre Los puntos de corte ¿Vale? Ya hemos hablado alguna vez Sobre ello A raíz también de Bueno De comentármelo precisamente Que existían esos puntos de corte Y Y ha subido ahora un vídeo Mira ahora me han dado Dos de golpe Perfecto Venga Ya quedan menos Y bueno Pues Si os mola Todo ese tipo de cosas Pues Echarle un ojillo Más que nada Pues si queréis saber A cuánto tendréis que subirlo Porque me comentabais Lo del tema de la De lo de la gema Que Que bueno Como sabéis Llevo una Una gema de daño Pero llevo también Una gema de velocidad ¿Vale? Entonces La gema que llevo de velocidad Me decíais que me la quitara Para Para hacer O sea Para poner otro rubí Otra gema de daño Bueno Uno Uno Nada 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 El caso es que Por los puntos de corte Esto simplemente porque lo sepáis Yo como mago Para estar dentro Para estar dentro del punto de corte Necesito estar en Uno con once Si me quito Esa gema Vale La gemita esta que tengo El aumento de velocidad Del cinco por ciento Me obliga A tener que gastar Un punto más De los que tengo En daño En la parte de sabiduría Gastarlo En velocidad ¿Vale? Y bueno Pues Para gastarlo al final Del otro lado Prefiero tener la gema de velocidad O sea La gema es buena Es la gema más gorda Es una pulida De hecho Así que Me mola Tenerla simplemente No Lo prefiero así Porque puedo hacer más daño Realmente la diferencia De los puntos de daño Que pueda obtener Quitando el punto de sabiduría Son menos Que los que tengo con esto No puedo volver a los canales Porque ya por aquí No hay nada más ¡Oh! Y una gemita Gracias Amatista Rota Espero que esté rota Siempre la querré La amaré Y la protegeré Como si fuera mía De hecho Ahora es mía ¡Ja! Vale Tenemos que volver Para los canales Mirad Lo que os decía Es esto Joder A ver si le der a la tecla Que me corresponde Si yo quito de aquí El bono este O sea Le quito un puntito Pues El 2% Ese de daños adicionales Que tengo Se ve bastante reducido Siempre va a ser mayor El porcentaje Que Bueno A ver Siempre Miento Las matemáticas No dicen exactamente eso Pero Si que tengo más probabilidad De que sea mayor Un porcentaje Que no un valor fijo Las gemas dan un valor fijo ¿Vale? Por norma general Pero El porcentaje que yo tengo para eso Pues Es un porcentaje Y por lo tanto A medida que el personaje Aumenta El bono Es mayor Y eso Siempre es bien Madre mía Es que me da un miedo Porque es que no veo Donde Donde lanza la mierda Es que no la veo Directamente Y eso No mola Nada Bueno Guardián No nos vamos a ir Cuando sería ¿Verdad? Tú y yo Y los de tu estirpe Tenemos Tenemos un conflicto Personal Y voy a intentar Darte por el hojaldre Todo lo que pueda A ti Y todos tus Todos parientes Así que Sin problema Me decía por ahí Aria Que hay que matar Bastantes de estos Y que Que al final Vas a acabar Un poquito harto Sí Pero es que El problema Es que son Súper tochos Tío Los llevo diciendo Desde el principio O sea Yo quiero ser Un guardián De esos Quiero Quiero Directamente O sea Bueno Por ahí ya salimos No me interesa salir De aquí For a while Están en mi OP Ahora mismo Los arqueros Águilas Con takas Ah mira Que guay Me ha dado aquí Un poquito de sabiduría Y esto Me lo voy a llevar también Vale Ya está Nada De ahí no voy a matar Nada más No me interesa No me interesa directamente Me preguntasteis por lo de la arpía Lo voy a mirar un momento Pero Pero es que no recuerdo Donde la obtuve Creo que Fue No sé O a lo mejor sería En el evento de brujas O algo No me acuerdo exactamente A ver si viene por aquí Una arpía oscura A la que se le da bien volar Como explicación Pues eso Pues no sé Donde la obtuve Sinceramente No me acuerdo O sea Pero bueno Seguro que Al final Alguien Ahora que lo estoy diciendo En el vídeo Al oír el comentario Seguro que se acuerda De De donde se obtenía eso Más Se ha metido ya por aquí dentro Pero no Bueno Me voy a quitar un poco Porque por eso Me están empezando A dar un poquito De cera De más Y no me apetece Vamos a coger esto Nada Yo creo que ese grupo De orbacks Estaba ahí Porque tenía que haber de todo Pero bueno Es en las cloacas Donde los tengo que encontrar Y creo que Voy a tener que volver a entrar Voy a venir directamente al altar Y desde el altar Hacemos un teleport Va a ser más sencillo Y así mientras tanto Pues voy fundiendo Algunas de las cositas Que hemos obtenido Que no está mal Tengo por ahí Unos gemotes Bastante interesantes De De armadura Pero bueno Los estoy intentando Guardar simplemente Esto es para lo del Pimiento ese que te digo ¿Vale? Ya me dan Con los pimientos Me dan eso Y ya está Tío me estoy dando cuenta Que tengo hambre O sea Es posible que el problema Que tengo De por qué se me está yendo La cabeza Es porque tenga hambre Me he comido una galleta Nada más esta mañana Pero porque es que Ayer Me inflé O sea No puedo hacer otra cosa Me inflé Ya estuve en casa De unos amigos Y comí como si no hubiera Mañana Hasta Hasta el punto De decir No quiero más O sea Por favor Dejadme No quiero seguir comiendo Quiero mantener Mi línea hermética Y bien depurada Ay Vale Vamos otra vez Al tarde De océano Vamos a salir Ahora justo En el centrito Que eso siempre Siempre gusta Así que Vamos para allá Centrito Me refiero A que No tengo que hacer El recorrido De esta zona De aquí Sino que directamente Estamos ya aquí En esta parte ¿Y tú de dónde viene? Ahora A morir Ven Llegamos para adelante Y a ver si encontramos Unos poquitos Sorbac Que siempre es bien Encontrar este tipo de cosas Vale No es que me estén cayendo Tampoco Excesivos objetos La verdad Vale Me lo reviento Lo siento Es que paso Pero paso Mucho 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 No os hacéis Una idea De lo que llego a pasar De este hombre Vale A morir Ya está Podemos seguir Con nuestra tónica habitual No sé O sea Creo que Me voy a A comprar Un paquete de esos De undermanter Nada más que para comprar Esencias de esas Para todas las veces Que me encuentre Con los guardianes Y reventarlos O sea Van a ser los 10 euros Más felices de mi vida Gastados en matar guardianes O sea Lo veo Lo veo Es una cosa ahí que No me importa en absoluto O sea No me importa para nada Y bueno La verdad que si saliera Algún Orvax Estaría esto muy bien O sea Si señor Algún Orvax Que le apetezca Venir a jugar conmigo Por favor Madre mía Madre mía Todas las momias Que hay aquí Pero esto que pasa Creo que hay un elite Por ahí Si Efectivamente Vale Vamos a quitarnos Vamos a quitarnos Que si no Al final Me revientan No tengo ganas Vale Vamos a intentar En la medida de lo posible Soltar al guardian Que vamos a soltarlo Allá atrás Y que se entretengan Joder tío No veo Las manchas En el suelo Y al no verla Pues no se donde piso Realmente Me da Rabia Eso Pero mucho además Voy a quitarme Porque eso Bueno Eso ahora mismo Es cáncer Todo lo que hay aquí Es cáncer Eso Lo pisas Y automáticamente Te da A ver Tío Que asco Para adelante Ya está Solucionado Vale Hay por aquí Otra horda Bueno Ahora me está Joder Parece que me han oído Tío Me he empezado a quejar De que no me tiraban Muchos objetos Me los están tirando Todos ahora Ahora Del objeto de la quest Missing total Macho A ver por aquí Vamos a encontrar Alguno más Chochiple Chochiple ¿Y por qué me he acordado De eso ahora? No sé Pero me han venido ahí Los anuncios De B, 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 Zack Zaka Pero muy tranquila Vale Ahí va Voy a ponerme ya Las Tíos Que estimatos Son resistentes Pero resistentes O sea Tío Que no me des La jaula Por dios O sea No me hagas esas cosas No me hagas esas cosas Tío Vaya una metida Guarra Vale Muy bien Muy bien No te pongas No te pongas No te pongas Que tengo un regalo Para ti Vamos a volver a Dios tío Pero por qué Ha tergeteado Encima del bicho Tío Vamos a volver a Dios tío Pero por qué Ha tergeteado Encima del bicho Tío Hola Se me ha caído La cámara Estos son los problemas Que tiene colocar La cámara De esta manera Ja ja Vale Ya estoy de nuevo Lo he colocado todo Tío Que rabia Me ha dado Que rabia Encima de todo eso Le he dado un toque A la mesa Y como es un móvil Pues Pues eso Se ha caído Lo tengo ahí un poco Me tengo que inventar Algo para sujetar Eso bien ahí No lo sé Algo haré Algo haré Para que no Eh Allí hay Ah hostia Que era la lámpara esa Digo que me dejaba Ahí un objeto De la quest Por dios Que no se me ocurra Está la persidad No lo sé chicos Si puedo Completaré la misión Pero solo si puedo Si veo que me voy a tirar Demasiado tiempo Buscando orbacks Y tal Pues nada Lo dejaré por aquí Y ya está Tampoco Tampoco pasa nada No va a ser un capítulo Súper épico Pero Pero bueno También hay misiones De este tipo ¿No? Vosotros todos Tenéis pinta De tener objeto Uno Bueno Uno Uno No está mal No está mal Teniendo cuenta Que no esperaba Ninguno Vale Me faltan dos Tío Dos puñeteros pulmones No 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 Estos son Estos son cacas Estos Creo que se los van a lanzar El área O simplemente Tiene velocidad No lo sé Pero Cuando veo unos rojos Directamente Me aparto Por si Por si acaso Porque Pues eso Te puedes encontrar En cualquier momento Con que te empiezas a lanzar El área esa Y con cada golpecito El área Insta kill Automático Vale Por aquí salimos Así que No me interesa Vamos a ir por dentro Vamos a apuntarnos En el caballete Ya que tenemos caballo Nos podemos mover con él ¿Verdad que sí? ¡Hija! Al caballete Vamos para acá Vale Otro Objeto Uy Bueno Andermantes Not bad Not bad 14 Lo normal Vamos Tampoco Vale Aquí hay otro par Tío Dos Dos Venga Los dos Me los dais Y nos vamos aquí todos felices Ah Bien Perfecto Venga Y ahora para el otro Vamos a ello Uno más Venga Que tú puedes Uh Si Vale Perfecto Misión completada Genial Genial Ya está Ya tenemos esto Vale ¿Y ahora qué? Ya tengo los pulmones ¿A dónde tengo que ir? Ya he eliminado a todos Ya está ¿No? Ya está Ya están todos muertos Todos muertos Todos muertos Purificad el agua Y encontraréis la esfera del océano Vale O sea que ahora habría que purificar el agua Vale Y para eso me imagino que tendremos por aquí algo ¿No? ¿O qué? ¿O cuándo? ¿O cómo? ¿O dónde? Vale Esto es para descubrir cómo Vale O sea que ahora tendremos que ir a la ciudad Muy bien Sencillo Tendremos que ir a la ciudad Nos darán una poción o algo por el estilo Tendremos que volver aquí Y purificar el agua Vale Suena bien Tengo 10 pulmones Que son para ti Ah Los pulmones de orbas Gracias Me temo que la investigación Va a tener un poco más Joder la gran A primera vista No parece entrar en nada especial Pero gracias De minion ¿Y entonces qué? Pues no era No era esta misión Tío No era esta misión Era otra Que he debido de completar Por aquí abajo O algo No sé Vale Pues ya está Pues lo voy a dejar por aquí Y listo Bueno Hemos completado otra parte Por lo menos ya nos hemos quitado en medio El tema de los pulmones Que es bastante molesto Las misiones esas que son Que son de De hacer ese tipo de cosas Son bastante molestas Vale Hemos conseguido El siguiente Y ya Vamos a por el desafío de oro 38 piezas O 600 mobs 36 piezas No 38 Derrata monstruo Tino 600 Es una burrada Tío Vale me quedo con la de 36 Y espero poderla completar Por lo menos para llevarme Unas cuantas cosillas más Eh bueno Como el capítulo este Eh bueno pues ha salido Un capítulo un poco Un poco Lentorro Bueno Lentorro no Sino simplemente Que ha sido Simplemente matar Vamos a completarlo Haciendo un poquito De combinación de gemas Que esto siempre Siempre es bien Lo de combinar Combinar gemas Siempre mola O sea es una cosa que Que ver como liberas huecos Y consigues gemas más gordas Pues siempre mola Lo único ya sabéis Mi Mi Pequeño problema Individual Con los temas estos De poner gemas Y luego después Encontrarme con que Bueno Tengo un parazo de gemas Ya de estas Con que no tengo O sea Estoy reduciendo en realidad El poder de esa gema Aunque aumenta Pero en comparación Con tenerlas todas sueltas Es peor Vale Pero bueno No pasa nada Cositas Y Lo siguiente que iba a hacer Vamos a abrir 5 de los cubetes Ojo Perfecto Una cianita simple Así de golpe tío Pues eso Siempre es bien Basón del místico Me Caca No Que pena tío Que penas Aumento la velocidad de ataque Del 23 con 60% Como A ver A una mano Pero tío Que baja Baja el ataque Que no veas Baja el ataque Que no veas No se No se No se Es perder mucho ataque El ataque lo tengo que tener En torno a los 1500 Y me parece que es Mucho rebaje Así que Caca Abrimos Botas el místico Me hace control set El místico que Oh Si son mejores que las otras Aumento la velocidad De movimiento Con 0,4 Mato 113 Sigo perdiendo los 300 O sea Los puntos de vida Vale Sigo perdiéndolo Si tienes solamente Un encaje No lo voy a dar Por bueno Y anillo protector Bueno Más 177 Pero daño Más 26 Nada Ganamos un poquito De valor de impacto crítico Pero Bueno voy a abrir Un 4 cubos más Por lo que 1 2 Vale 1 no hice Chan chan Otro anillo Chan chan Cinturón Y Otro anillo Vale Porque ya me has Así que Bueno A ver El anillete este Más 37 De daños Yo tengo más 41 Pero Bueno Lo podría cambiar Ya casi por este Pierdo 141 De valor de impacto Crítico Es la única Pero bueno Habría que mirarlo No lo voy a descartar Así muy rápido No lo voy a descartar Podría estar bien Así incluso Daños críticos Más 13 Nada bueno Esto es caca Y esto es caca Pero este Quien sabe Quien sabe Si a lo mejor Darle una oportunidad Me voy a 1.084 De daños Lo cual es bien Y pierdo Un 1.61 1.61 De valor de impacto Crítico 1.61 No es que sea mucho Pero Pero Son 20 y tantos puntos Más de daño Que eso siempre Siempre mola ¿No? Problema Tres Encajes Tiene esto Y con esto me quedo Solo con un encaje Eso no es bien No es bien Bueno No lo sé Déjamelo en los comentarios A ver que A ver cual os parece mejor Así que bueno Lo voy a dejar por aquí Nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os lo hayáis pasado Que os lo hayáis pasado bien Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Hasta la próxima El día del día ¿Qué pasa? Aban